El día de hoy le pongo a su disposición la orden del día, como punto número uno, tenemos la lista de presentes de declaración de coro, el punto número dos, la revisión y aprobación para el valor fallo de la obra con recurso por incorporación de la perforación exploratoria para Pozo Profundo, Oriente 36, ILVA, y el tercer punto sería lectura de acuerdos. Si no hay ningún comentario, ¿me apoyas con el primer punto, licenciado Ulises? Claro que sí, muy buenos días. Se da formalmente abierta la presente sesión extraordinaria del Comité de Obras y Proyectos de fecha 8 de julio del 2022. Voy a proceder al pase de lista. Si hubiera algún comentario respecto al orden del día, favor de manifestarlo al escuchar su nombre, por favor. Ingeniero Roberto Guerrero, en suplencia del ingeniero Enrique Guerrero. Presente. Gracias. Ingeniero Guillermo Pérez, en suplencia de la contadora Mireia del Carmen. Presente. Gracias. Contador Juan Ignacio Martín. Presente, aprobado la orden del día. Gracias, contador. Ingeniero Martín Bazonar. Presente, aprobado la orden del día. Muy bien. Tenemos confirmado a Gerardo Alderete, no lo veo todavía. Esperemos que se incorpore. Ingeniero Rafi Yamín. Buenos días. Aprobado. Buenos días. Presente. Perfecto, gracias. Maestra Leti Villegas. En el mismo sentido, se incorporen los momentos. Regidora Araceli Escobar. Presente y a favor del orden del día. Gracias, regidora. Ingeniero Luis Ángel Saldívar Cervera, en suplencia de Gerardo Saavedra. Presente y aprobado la orden del día. Gracias. Ingeniero Gerardo Sosa, en suplencia del ingeniero Daniel Ramírez. Buenos días, presente. Aprobado la orden del día. Perfecto, gracias, ingeniero. Contadora Lupita Razó. Buenos días, presente. Buenos días, gracias, contadora. De acuerdo, entonces, en términos del artículo 93, cuarto párrafo del reglamento de Zapal, existe el cuero para llevar a cabo la presente sesión. Asimismo, se tiene por aprobado el orden del día. Con el carácter de invitados, se hace constar la presencia de los siguientes funcionarios públicos. El arquitecto José Guadalupe Méndez, por parte de la Contraloría Municipal. Buenos días, ¿cómo está? Bien, gracias a todos. Buen día. Gracias. La contadora Marcela Patricia, el arquitecto Jesús Gerardo Mesa, de la Contraloría Interna, el cienciado René Alejandro Velázquez y la ingeniera María Soledad Alcaraz. Adelante, por favor, con la expresión del punto. No existe audio, Roberto. No sé si estén exponiendo algo. Y aprovecho para comentar que ya se integró el cienciado Gerardo Alderete, en suplencia del cienciado Juan Carlos Cachat Padilla. Buenos días, cienciado Gerardo. Buenos días. No podía conectar, una disculpa. No, al contrario. Gracias por acompañarnos. Una disculpa, agotado el primer punto, pasamos al segundo, que es el fallo para la obra Perforación Exploratoria para el Pozo Profundo Oriente 36, Pilva. Aquí ponemos a su disposición las empresas participantes y sus socios. Si no hay ningún comentario, del lado izquierdo tienen la ubicación donde se estaría haciendo la perforación del Pozo Oriente 36. Está ubicado en el Parque Pilva y, bueno, este es para el fortalecimiento de la zona suroriente de la ciudad y es donde, de alguna manera, se están presentando también nuevos desarrollos y esto nos va a ayudar precisamente a fortalecer las solicitudes del servicio de agua en esta zona. La volumetría sería tubería de acero, en 24 pulgadas son 50 metros, también de acero en 14 pulgadas son 140 y esta es en tubería, es tubo liso y en tubería con ramura tipo canastilla de 14 pulgadas son 460 metros. Los beneficiados de la zona son aproximadamente 15,886 habitantes. Gracias, Roberto. Hacemos constar la presencia de la maestra Leti Villegas a partir de estos momentos. Buenos días, maestra. Gracias. Adelante, Roberto, por favor. Gracias, licenciado. Comentarles que el periodo sugerido para esta obra es de 150 de naturales. El origen de los recursos es por incorporación. El presupuesto de referencia en la zona es de 9.182.893 pesos con 17 centavos. El presupuesto de referencia en la zona es de 8.929.840 pesos con 63 centavos. La propuesta número uno es de la empresa Eco Perforaciones Construcciones y Construcciones S.A.S.B. Su propuesta está por debajo del 15 por ciento. Su propuesta económica es de 7.590.430 pesos con 34 centavos. La propuesta número dos es Perforaciones Bonanza S.A.S.B. Su propuesta está por debajo del 15 por ciento. La propuesta económica es de 8.907.344 pesos con 47 centavos. La empresa número tres es Copen S.A.S.B. La mejorana, ahí plantó Pedro afuera, plantó la hierbabuena y la mejorana. Las de mejorana son las chiquitas. Adelante, Roberto. La propuesta número tres es Copen. Este, su propuesta está 0.44 por ciento por arriba del presupuesto vigente en la zona. Su propuesta económica es de 8.969.151 pesos con 5 centavos. La propuesta número cuatro es Posos, Accesorios, Equipos Electromecánicos S.A.S.B. Su propuesta está por arriba del 11.98 por ciento. Su propuesta económica es de 9.999.384 pesos con 10 centavos. Para las observaciones técnicas, económicas y financieras, me apoya mi compañero Guillermo. ¿Qué tal? Buen día. Respecto a la propuesta más baja que es Ecoperforaciones y Construcciones S.A.S.B. cumple técnica, financiera y económicamente. En términos de seguir con las sesiones de su comité pasadas, se somete a su consideración esta primera propuesta. Gracias. Adelante, licenciado Gerardo, por favor. Esta empresa, ECO, veo que no tiene obras en proceso, pero ¿tiene antecedentes de haber hecho algo con Zapal previamente? Sí, licenciado, le platico. Trabajos aquí en Zapal lo tiene. Hicimos la investigación por el TUP. Tiene el aval por parte de SICOM y presenta, lógicamente, experiencia. Y está su especialidad si es la perforación de pozos profundos. Y también haciendo ahí una consulta a lo que sería la Comisión Estatal del Agua, porque también en SICOM no tiene experiencia. Derivado por la especialidad de esta obra, quien sí ha tenido experiencia es en la Comisión Estatal del Agua. Ahí nos hacen referencia de, pues sí, técnicamente hace trabajos y los ha sacado a flote, llamémoslo así. Entonces, eso nos da la certeza y es por eso que el día de hoy tenemos como propuesta asignar esta obra a esta empresa. Sí, pero ¿alguna experiencia previa con Zapal? Es pregunta. No, licenciado, no tenemos experiencia con él. Es la primera vez que participa aquí con nosotros. Muy bien, muchas gracias. No sé si hay algún otro comentario, sino para que nos apoyas con la aprobación o la votación, licenciado Lissipoja. Sí, con mucho gusto. No sé si las contralorías tienen algún comentario al respecto. Contador Lupita, arquitecto Pepe Lupe. No, de mi parte no, licenciado. Gracias, arquitecto. Contador Lupita. No tenemos comentarios adicionales, pero... Muchas gracias. Bien, entonces se somete a su atenta consideración el adjudicar este contrato a favor de la empresa de cooperforaciones y construcciones de SDSB por un monto de 7.590.430.34 pesos. Quien esté por la afirmativa, sirva a ser...